Música Música Oye, queremos decirles que gracias al pueblo de Puerto Rico y a la gente de Tiger Music y Gasolina Hemos roto rum Ya judgement Gracias a ustedes Gracias a ustedes Puerto Rico ¿Cuánto se acuerdan de Playero 39? Casa Guanacón, Cuyuhaga Casa Guanacón, Cuyuhaga Casa Guanacón, Cuyuhaga No voy a empezar hasta que no griten No voy a empezar hasta que no griten Con la mano arriba que me griten Con la mano arriba que me griten Todo el mundo en la casa que griten Pero un momento ¿Dónde están las mujeres solteras Que no necesitan de un hombre para sobrevivir? ¿Y dónde están los hombres que no pueden sobrevivir Sin un espancito de la nena? One, two, three Ahora dime que quieres tú Que opinas tú Esto es fina with the punky man Ahora dime que quieres tú Que opinas tú Esto es fina with the punky man El día yo no pongo que suena la No digo sede, yo digo Casa Guanacón, Cuyuhaga No voy a empezar hasta que no griten Si no puedes volver a ser No voy a empezar hasta que no griten Difícil de entender Pa' yo soy este título y yo